Bien, muy buenos días, ya nos encontramos en Zaxá, paraíso de los carnavales, estamos en el barrio Tacanacucho, y así se viven los carnavales, 20, 24, con mucho fervor, con mucha alegría, montes millonarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, de esa manera, se vive ya el ambiente carnavalesco en Zaxá, así es, Zaxá, el paraíso escondido, el paraíso de los carnavales, montes millonarios, barrio Tacanacucho y Tantalcucho, celebran de esta manera, y ahí está la isa. Millonarios, montes millonarios. Millonarios, montes millonarios, barrio Tacanacucho y Tantalcucho y Tantalcucho y Tantalcucho. ¡Ay, ay, ay, ay! Así se viven los carnavales en Zaxá. ¡Ay, montes millonarios, barrio Tacanacucho y Tantalcucho y Tantalcucho! ¡Ahí está! ahí están colocando el tradicional titimoso para que puedan ya colocar todo lo que va a ir en el monte millonario, presas cubre camas, colchas colchones también se están colocando colchones y así se vive el ambiente carnavalesco ahí ya también están jugando con la tradicional harina entre damas, caballeros muy colorido el ambiente carnavalesco el saxá ahí vemos, están colocando las fresas, los enseres y bueno así se vive la diversión en el barrio Tacunacucho ahí está vamos a ir para el barrio Tantacucho ahí están son seis montes en este barrio podemos apreciar seis montes en el barrio Tacunacucho ya están los respectivos padrinos colocando ahí van a poner también colchones ¡Gracias!